¡Hola repartidor! ¿Cuántas entregas puedes hacer en un solo día? Imagina que cada pedido que trasladas de un punto a otro lo llevarás suelto dentro de tu mochila. ¡Qué desastre, ¿no? Por esa misma razón, deberías cuidar el elemento más importante de tu trabajo, tu cabeza. Tal vez el casco te pueda resultar incómodo, te pueda dar calor o no te gusta cómo te queda. Pero ante un siniestro, si no lo llevas puesto, es mucho más probable que no puedas volver a trabajar. Para evitar algo así, aquí van unas recomendaciones. Primero, busca siempre un casco homologado que sea de tu talle, que te quede como un guante. Segundo, hay muchos modelos de casco. Los hay cerrados, integrales, otros parcialmente abiertos. Quédate con el que mejor se adapte al uso que le vas a dar. Tercero, hay miles de diseños. Con seguridad, encontrarás un casco debidamente homologado del color que mejor vaya con tu personalidad. Recuerda, al adquirir un casco, primero verifica que el casco cumpla con los estándares de seguridad y esté homologado. Abrocha y ajusta correctamente tu casco y disfruta de tu jornada.